A fines de agosto estuvimos en el Club Argentino Juniors, en donde se disputó la última fecha que nos quedaba del campeonato metropolitano rioplatense. Y bueno, ahí en esta oportunidad participó Merlina Otero-Volpini, de acá de Chacabuco, y logró la medalla de bronce en la disciplina escuela. Y en la disciplina libre, si bien no estuvo en el podio, estuvo muy cerquita esta vez, y se notó un gran avance con respecto a los torneos anteriores. Así que nos volvimos muy conformes del torneo, porque se notó el avance. Después, la semana pasada, estuvimos en el campeonato nacional de la División Ala Internacional, en donde participó Ludmila Gioia, que bueno, arrancó con la disciplina figuras obligatorias, escuela, en donde la primera figura, la verdad que fue muy linda, se logró ubicar dentro de las tres mejores. En la segunda figura, se le desconectó el chip, como le dije yo, tuvo varios errores, y bueno, lo que hizo que descienda varios puestos, y en la tercera figura remontó, pero no alcanzó para estar dentro de las tres mejores. Asimismo, se ubicó dentro de las diez mejores del país, en una categoría donde eran más de 20, en la categoría junior. Así que, la verdad que muy conforme con el resultado. Y en la disciplina libre, también, en el programa corto, no hizo lo que ella sabía hacer, por nervios, por, bueno, resbalaba muchísimo la pista. Y en el largo, sí, en el programa largo, después pude mostrar lo que venía entrenando durante todo el año. Y bueno, también estuvo ubicada dentro de las diez mejores, así que, nada, fue un torneo muy productivo. Además, bueno, en ese torneo yo iba como capitana de la Rioplatense, en donde, bueno, la Federación Rioplatense quedó como campeona de este campeonato, así que muy contenta con el resultado de todos los chicos. Así que, bueno, estamos a full trabajando. ¿Y los jurados son estrictos a la hora de evaluar? Sí, realmente sí, porque a partir de este año, con todo el nuevo cambio de reglamento que hubo en cuanto a la puntuación, a partir de este año se implementa un nuevo sistema de puntuación, que es el rolar, en donde cada elemento técnico que un patinador hace tiene un valor determinado. Si el salto no está en las dos vueltas justas, si le falta un cuarto, tiene un puntaje, si está justo, tiene otro puntaje, si le falta media vuelta, tiene otro puntaje, si en los trompos, que son los giros que uno hace arriba de los patines, no se dan las tres vueltas mínimas, directamente el trompo queda anulado. En las secuencias de paso tienen que tener ítems obligatorios, donde si no cumplen con los cuatro ítems, el puntaje es cero. Entonces, realmente es muy elevado el nivel en cuanto a la exigencia que hay que tener ahora con los patinadores. No solamente en una división a la ABA internacional, sino que el cambio fue desde la base. Entonces hay que comprometerse más, estudiar más, el patinaje, y los chicos tienen que entrenar muchísima más cantidad de horas, sí. ¿Se va a realizar un amistoso? Sí, la verdad que estoy muy contenta porque hace tiempo que no se hace un torneo acá en Chacabuco, y gracias a la gestión que tuvo Martín Vidal, que nos permitió hacer el torneo en el Polideportivo Municipal, que es la primera vez que se va a hacer un torneo, un evento de patín artístico en el poli, la verdad que me pone muy contenta porque nos abrieron las puertas. Y bueno, también estoy muy contenta por la cantidad de inscripciones que hubo, hay alrededor de 200 patinadores, así que el torneo va a durar todo el día. Generalmente cuando hacíamos torneos amistosos agregábamos diferentes disciplinas, pero en este caso tuvimos que cerrar únicamente con la disciplina libre porque arrancamos a las 9 de la mañana y está pronosticado finalizar a las 9 de la noche. Con una hora de receso en el medio, aproximadamente a las 13 horas vamos a hacer un receso. Así que invitamos a toda la comunidad que se quiera acercar, porque realmente hace tiempo que no se hace un evento así en Chacabuco. Bueno, vamos a estar el 15 de septiembre, domingo 15, a partir de las 9 de la mañana. A partir de 8 y media ya va a estar habilitada la pista para las prácticas de las competidoras. A las 9 comienza el torneo, a las 13 horas aproximadamente vamos a hacer un receso y continuamos hasta las 9 de la noche. Déjame aclarar que va a haber un servicio de cantina con gran variedad de cosas que va a estar a cargo de la subcomisión de las patinadoras del Club Racing. Y bueno, contamos con patinadoras locales de acá de Chacabuco, patinadoras que son de Racing, que todas integran UPA, que es la Unión de Patinadores Artísticos, que es toda mi escuela. También están invitadas el Club San Martín de Chacabuco, donde está dirigido por una ex alumna mía, que es Milagro Stili. Tenemos patinadoras de Bragado, de 9 de julio, vienen las nenas de O'Higgins, patinadoras de San Pedro. De Bragado hay tres escuelas, de 9 de julio 2, así que nada, muy contenta por la concurrencia de gente y esperamos a toda la comunidad que se acerque para acompañar a las patinadoras. Reiteramos el lugar. En el Polideportivo Municipal, a partir de las 9 de la mañana, el domingo 15, todo el día. Un día de patín. Un día de patín, sí. Bueno, felicitaciones y bueno, esperamos a toda la gente que se acerque el domingo entonces 15. Dale, y después de este, ya después de torneo, viaja Sara Bonafine a principio del mes que viene para Mar del Plata, que había clasificado para los Juegos de Vita, que va a estar acompañada por María Luz Craparo en esta oportunidad, porque yo voy a estar con ocho de mis alumnas que van a estar compitiendo en La Rioja en el Campeonato Nacional de la Divisional C. Así que nos repartimos el trabajo entre las profes.